Who's this? Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Hay el carro con toda la limusina Y en la ciudad no queda adrenalina Cuando escucha el respeto de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' que yo tomo los mejores Los que me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más serras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus mejores De la motilla algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie No le rindes cuentas a nadie De la motilla algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Tú lo Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Tú lo Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Tú lo Todo lo que tienes ella sale a vacilar Tú lo Mi gata no pares a ti Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!